En el periodo de inscripción para el ciclo lectivo que comienza el año próximo con toda la oferta académica que tiene nuestra universidad que la verdad que es una oferta bastante amplia con carreras de pregrado, grado y posgrado que alimentan los cuatro institutos que tiene nuestra universidad. ¿Cuáles son los requisitos para poder realizar esta preinscripción de la cual ya se encuentra abierta? Los requisitos los ven bien en la página web de nuestra universidad pero básicamente algún certificado, una constancia de estudios secundarios terminados para los que están terminando las escuelas secundarias. Para los mayores de 25 años también saben que por ley de educación superior se pueden escribir con otro tipo de cuestiones excepcionales, educación para mayores. Bueno, ahí se les pide bien la foto, llenar algunos formularios pero luego lo ven bien en la página web de nuestra universidad, está todo bien detallado. Lo más importante por ahí de este periodo de inscripción es conocer las fechas que van a tener los exámenes de ingreso, mismo los dos cursos de ingreso. ¿Ya tienen las fechas pautadas? El calendario académico el año próximo está siendo aprobado por nuestro Consejo Superior. La Universidad de Tierra del Fuego tiene un curso de iniciación a la vida universitaria que es obligatorio para los ingresantes, no eliminatorio, es decir, no es una materia más sino que es un curso de ambientación, como nos gusta decir a nosotros, para quienes ingresan a la universidad vayan viendo cuestiones generales, de problemáticas fueguinas, cuestiones de manejo de tecnología en la universidad, cuestiones propias de las asignaturas que tienen que ver con los distintos institutos, las carreras que vayan tomando. Eso ocupa las tres primeras semanas, en general es entre febrero y marzo que se hace y después ya comienzan a cursar sus materias específicas que hayan tomado los estudiantes. En este caso, los estudiantes que quieran realizar el periodo de preinscripción, ¿hasta cuándo es el tiempo límite? El periodo de preinscripción es hasta ahora el 7 de diciembre, se inscriben aquí en la sede de Irigoyen de Ushuaia, en la sede Torne de Río Grande, con los requisitos que ya les dije, los pueden buscar y ver ampliamente toda la información en la web de nuestra universidad, así que los esperamos. Estuvimos hablando de la página web, ¿cuál es el enlace para que vecinos y vecinos puedan visitarla? Estuvimos hablando de la página web, ¿cuál es el enlace para que vecinos y vecinos puedan visitarla?